Y en esta ocasión consiguiendo ocho yardas en primera oportunidad. Segunda oportunidad, Menjovic para atrás, suelta el brazo, el pase que va a ser completo. Y va a comenzar a ganar yardas, buen tacero, el campo abierto por parte de la jugada. Enseñando carga al equipo de los Búhos. A cada jugada, Menjovic hacia atrás, para donde viene con el pase, va profundo. Ese pase va a ser completo y va a ser primer gol para el equipo de los Leones de Cancún. Vaya recepción, las cualidades que tiene. Sí, bonito el arco iris que pintó en el cielo en esta ocasión, Menjovic en la trayectoria de Puste. Exactamente el pase a las manos de Sosa que se queda con ese. Sobre todo limitando esa gran recepción a cargo de Sosa, vendrá el intento de gol de campo que va a ser malo. Así que señoras y señores, esto se mantiene cero por cero. Serán siete yardas por avanzar para el equipo de los Leones. Acá viene Menjovic para atrás, el pase de lado izquierdo que va a ser completo y con el giro va a conseguir la primera oportunidad, aparece Alberto Díaz. Esa oportunidad y el pase de lado izquierdo baja bien la defensiva. Ya lo pararon y van a detener la defensiva de los Búhos. Vendrá cuarta oportunidad y tendrá que venir a despejar, aunque cuidado, me parece que suelta el balón. El conjunto de Cancún lo pide el equipo de los Búhos. Vamos a ver qué dicen los oficiales de recuperar el balón. Sería una excelente posición para el equipo del Politécnico. Hay una bola suelta, pero hay un silbatazo inadvertido. Por regla, como la recuperación es inmediata, se le puede conceder la bola al equipo que recupera. Una bola suelta, recuperada por el equipo del Búhos. Muy bien los oficiales, porque ellos mismos se aceptan cuando hay un silbatazo inadvertido. Larga y sostenida para ir desgastando a la defensiva rival. Saca la jugada, Barosio, se echa para atrás. Hacia donde viene con el pase del lado derecho, justo la marca del primer 10. Y excelente Sebastián Mora, consigue la marca. Y unas dos yardas más. Es sorprender al equipo de los Leones. Una vez más desde formación escopeta. Barosio, ¿qué va a hacer? Va a intentar lo personal, encuentra el cuento y eso va a ser corpiós. Anotación para el equipo de los Búhos. Y ahí está. Por la vía terrestre, así que los Búhos están adelante en el marcador. Y acá viene Luis Perea. Con el intento de punto extra, que va a ser bueno. Y con eso, este encuentro ya está 7 por 0. El equipo le dejó ir una ataqueada, un golpe fuera del cerrado. Y la carrera está despeada, empieza con otras pies y cuidado que se escapa. Empieza a acelerarse, va a salir a la altura de la yarda número 35, pero ya nada. Tocándose su tiempo, Gustavo Meliovic, que ya saca la jugada. Para atrás, rola del lado derecho, empieza a buscar a sus receptores. Y de marco va a ser más personal, sigue hacia adelante. Sigue muriendo las piernas. Y con la habilidad que ya le conocemos, Lalo. Ese recuerdito vendrá tercero y largo. Tercera oportunidad, Meliovic. Para atrás, viene con el tránsito de la izquierda, que es completo. Y la atacada no llega a tiempo por parte de Salvador Reséndiz. Es cuarta y una yarda para el equipo de los Leones Cancún. Saca la jugada y van a ir por tierra del lado derecho. Y parece que se cierra la defensiva de los Búhos. Parece que se cierra la defensiva del Politécnico. Conferencia Nacional, también 12 pases de anotación. La tercera mejor cifra, también en la misma conferencia. Acá viene Barocio, se planta, intenta, escapa por la vía terrestre. Va a conseguir la marca de la primera oportunidad. Supera medio campo, se está escapando. Y allá va la yarda 30, se puede ir. A la 20, a la 15, a la 10, lo sacan del terreno de juego. Primero y gol para el equipo de los Búhos. Ahí está. La leyenda para el equipo Quinda y Blanco. Acá viene por el lado izquierdo Mendieta, buscando por este sector. Cortando al centro, llegando a la altura de la yarda número 23. Dicen los Leones que hay balón suelto. Sin embargo, los oficiales todavía no hacen ninguna marcación al respecto. Silvatazo y advertido. Ah, el mismo criterio. Hay una recuperación inmediata del equipo defensivo. Por regla, primero y 10 para el que el recupera. El mismo criterio que se usó en el balón recuperado de los Búhos. Ahora se usa en el balón recuperado de los Leones. Así que muy congruentes los oficiales. Saludos hasta Quintana Roo. Vendrá tercera oportunidad. Menjovic hacia atrás. Ahora sí le dan tiempo. Se le acaba. Tiene que escapar por el lado izquierdo. Soltando el pase que va a ser completo. Adelante. De medio campo y apareciendo una vez más. Número 28, Braulio Sosa Cortés. El conjunto de los Leones en esta cero ofensiva. Quieren empatar. Acá viene hacia atrás Menjovic. Le ponen presión con cinco. Menjovic abandona la bolsa de protección. Dobla la esquina. No va a llegar. Fuerte el contacto que se lleva. Soltó el balón y lo tiene el equipo de los Búhos del Politécnico Nacional. ¿Qué dicen los oficiales? Sí, porque regularmente cuando vas... La decisión en el campo se confirma. Bola suelta recuperada por el equipo de Búhos. Primero y diez. Regularmente cuando vas corriendo y te llegan por el torso, pues el... Y acá vendrá segunda oportunidad. Y serán unas 15 yardas por avanzar. Y vendrá Menjovic que valiente hacia adelante. Consigue buenas yardas y va a tener el primero y diez. Ahí está. Aquí lo que sobra es valor por parte de Menjovic. Con gemelos del lado derecho. Un corredor en el back. Y los gemelos del lado izquierdo también. Y van a entregar a su corredor que empieza a ganar yardas. Sigue hacia adelante. Se escapa. Gira del lado izquierdo. Es Menjovic al final. Y va el perrito. En su ayuda. En su asistencia. Sí, sí, sí. Siguiente oportunidad para el equipo de la Nahuacancún. Y aquí al menos ya tiene la posición de gol de campo. Hacia adelante Menjovic. Va a ser la personal otra vez. Sigue hacia adelante. Se puede meter. Y eso va a ser. Vamos a ver. Top Sound. Anotación para los Leones Cancún. Que de inmediato. También ya falló un gol de campo. Veremos qué tal lo hace desde esta distancia. Y ahí está la patada que va a ser buena. Y esto, Lalo. Ya se empató siete a siete. Desde el Instituto Politécnico Nacional. Y los Leones de la Nahuacancún. Sacará jugada. Gustavo Menjovic. El pase va a ser completo. Y cuidado que se escapa. Allá va este número cuatro. A la 50, a la 40, a la 30, a la 20, a la 10. Y eso va a ser Touchdown. Anotación de José Meléndez. 0-9 de Mauricio Ciliceo. Viene la patada que va a ser buena. Y ahí está el punto extra. Y esto ya está 14 a 7, Lalo. El empate. Así que vendrá primera oportunidad. Y Gerardo Barocio para atrás. Hacia donde el pase del lado derecho. Que lo tiene Gabriel Urreola. Que va a conseguir el primero y 10. Y mucho más. Se van a mover las cadenas por el equipo. Don Clavelalo acá abajo en la banca de los búhos. En un momento vamos con ese comentario. Y acá viene del lado derecho otra vez Daniel García. Que sigue hacia adelante y consigue la primera oportunidad. Van a ser primeros y 10 en series consecutivas. Gerardo 44 avanzando bien el equipo de los búhos. Y acá viene Barocio con el pase. Que va a ser completo y se puede escapar. Allá va Miguel Domínguez. Y en la tacción a la salvadora. Y ya señor tendrá segunda oportunidad. Barocio va a entregarlo otra vez a Daniel García. Que sigue hacia adelante. Aunque tacleada por parte del jugador de los leones. Primera y gol en la yarda 20 ahora. Primera y gol. Allá viene Barocio con el pase del lado izquierdo. Que es completo. Ya llegó a la 10. Y allá viene Andrés. Así que se deja ir al contacto. Y va a quedarse prácticamente en la yarda número 3. Con el 38 segundos restante. Se ve en el tercer cuarto. Y allá viene la carrera del lado derecho. Se va a meter. Y vamos a ver. ¡Eso es conchado! A notación para el equipo de los búhos. Jugadores ofensivos. Es una mezcla de ambos. Así que aquí viene. Primera oportunidad. Y le van a entregar a su número 22. Allá viene con el acarreo. Ángel Morales que sigue hacia adelante. Consigue buenas yardas. Y va a tener el primero y 10 para el conjunto. Y el gol terrestre que se está estableciendo muy bien para el equipo del Politécnico. Acá Barocio que va a hacer la adaptativa. Le entrega a su corredor. Y va a conseguir muy buenos yardas. Sigue hacia adelante. Continúa moviendo las piernas. Y va a salir Morales. Y va a conseguir prácticamente 25 yardas en el acarreo. Lalo. Los búhos que saben mover muy bien el balón. Tanto por tierra como por aire. Y acá viene y le va a entregar por tierra. Hace la personal Gerardo Barocio. Y va a conseguir prácticamente 9 en el acarreo. Están en zona asequible probablemente de un gol de campo. Pero vienen más. Hacia atrás. Gerardo Barocio. Viene con el pase. Va profundo. Y ese pase va a ser completo. Y va a ser completo. Ahora en proción para el equipo de los jugos. Sebastián Mola aparece con la recepción. En la misma yarda 40 para el equipo del Politécnico. Desde formación Max. Acá viene Barocio. Hacia atrás. Viene el pase. Pantalla completo. Ariber Morales. Se está escapando. Corta al centro. Sigue moviendo las piernas. Cruza. Medio campo. Y hasta la yarda 45 del otro lado. Cortos a estos dos corredores. Y están rindiendo frutos esas jugadas. Cuando viene el engaño de Jet Sweep. Acá viene Barocio. Se está escapando. Allá va la 30. Sigue avanzando a la 20. Allá va la 10. A la 5. Touchdown. Anotación para los búhos del Politécnico Nacional. En estas dos últimas series ofensivas. El pase de anotación a Sebastián Mola. En la serie anterior. Y ahora este acarreo hasta la zona prometida. El punto extra que es bueno por parte de Luis Perea. Fueron 6 jugadas. Fue un primero y diez lo que consiguió solamente el equipo de los Leones. Cuando viene el acarreo. Y ya se ven las huellas de la batalla. En el equipo de los Leones que están empezando a ser dominados en las trincheras. El receptor número 3 se acerca en la posición de Slot. Tiene presión Barocio. El pase completo. La trayectoria cruzada. Y se las amplían por avanzar para el equipo de los Búhos. Que de cualquier manera habían conseguido ya la marca de la primera oportunidad. Acá viene la reversible. Alejandro Cuevas por el lado izquierdo. Tiene el bloqueo de Barocio. Alejandro Cuevas dobla la esquina. Sigue avanzando. Consigue la marca de la primera oportunidad. Sí señor. Era lo que platicábamos cuando no se la jugó. El coach de Lanagua Cancún en cuarta oportunidad. Viene el pase completo adelante de la marca de la primera oportunidad. Ya están en zona roja. Aquí están el 2 y el 3. Acá viene Barocio. Hacia atrás. Tiene presión. Barocio lo van a capturar. Bajan. Aparece el número 27 con la captura. Fabio Herrera. Digamos complicado. Pero no fuera de las posibilidades. Cuando viene Perea. Le pega muy bien al balón. Y la patada que va a ser mala. El boy del equipo de los Leones. Tiene que buscar ir al aire. Y acá viene Miniovic. Busca. Se planta. Intenta escapar. Viene la presión de los búhos. Suelta el bombazo. Tiene un hombre. El pase que va a ser completo. Qué gran recepción. Tremenda recepción de este hombre. Por el lado izquierdo. Viene la optativa. Encuentra camino. Se está escapando. Sí. Hasta la yarda 10. Y hasta la yarda 7. Tenemos primero y gol. Para el equipo de los Leones. La yarda es lo que castigaron aquí los oficiales. Trips por el lado izquierdo. Flex por el lado derecho. Acá viene Miniovic. El pase pantalla por el centro interno de juego. Se está escapando. Adiós. Se puede ir. Se va a escapar. Y va a ser touchdown. Anotación para el equipo de los Leones. Ahora no hay castigos. Busca su tercero. Aunque ya también falló un gol de campo. Eso es cierto. Acá viene la patada. Que va a ser buena. Coloca el balón entre los dos postes. Amigos. En tercera oportunidad. Y tres yardas por avanzar. Una juega importantísima. Viene Barosio. Entregándola. Va a ser personal. Intenta y consigue la marca de la primera oportunidad. Sí, señor. El equipo de los Leones. Para poner esta tercera y largo. Y complicarle esta situación al equipo de los Búhos. Acá viene Barosio. Entregando por el centro. Uy. Se abre camino. Se va a escapar. Y se acabó el juego. Increíble por el centro del emparrillado. Llevando el ovoide este hombre. Se van a llevar este partido. Que significa también llevarse el grupo centro de la conferencia nacional. A asegurar puestos de postemporada. Y muy probablemente tener también juego de local para los cuartos de final. Señoras y señores. Está culminando el partido. Gran victoria para el equipo de los Búhos.